Mírala, a ver... Tienes que poner mazalate, ¿dónde sale esto? ¿Tú la cámara, dónde la pones? ¿Espé? Ya la saqué, ya la saqué... Tienes que poner mazalate, ¿no? Ah, bueno. De hecho que vuelve él y a que me la cierren para mí. Para un toro. A mi una distancia. 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 A mi una distancia.